En 1917, el gobierno alemán estaba en medio de la Primera Guerra Mundial. Y tenían miedo de que los Estados Unidos se agregara a la guerra, porque eso suponían ellos y tenían la razón, iba a representar su potencial derrota. Así que se adelantaron, según ellos, en su estrategia, y el canciller de Alemania envió a su embajador en la Ciudad de México un telegrama codificado, que era una hoja tamaño carta llena de números, cifras, números. Y cada uno de esos números correspondía a una palabra de un manual de los códigos. Y ese telegrama es el telegrama Zimmerman. Ese telegrama le llegó al gobierno mexicano a principios de 1917 y el presidente Venustiano Carranza lo recibió. México estaba en medio de su propia revolución. Y en ese telegrama el gobierno alemán le proponía a México que si Estados Unidos entraba a la Primera Guerra Mundial, México se aliara con Alemania para hacer la guerra juntos en contra de los Estados Unidos. Y a cambio, Alemania le prometía a México devolverle Texas, Arizona y Nuevo México. Porque ellos estaban seguros según que iban a ganarle a los Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes ni sabían que eso existió, pero eso pasó. Ustedes pueden investigarlo, está documentado. Hasta pueden ver una foto del telegrama Zimmerman. Obviamente, el mes de abril de 1917, el presidente Venustiano Carranza declinó la invitación de Alemania a unirse a la Primera Guerra Mundial, a las potencias del eje, y Estados Unidos descubrió, con la ayuda de algunos agentes de la inteligencia británica, el telegrama lo descifraron y por causa de ese telegrama le declararon la guerra a Alemania y entraron a la Primera Guerra Mundial y la ganaron. Todo por un mensaje codificado. La parábola del sembrador es un mensaje. Es un mensaje que Jesús usó para contar una historia a una multitud de personas y quedaron muy entretenidas, pero era un mensaje que tenía un significado cifrado. Y a diferencia de otras parábolas en donde Jesús solo dio la parábola, pero no dio la explicación, esta, ya pasada la noche, Jesús en su reserva de descanso, ve que sus discípulos se le acercan y le dicen, explícanos la parábola. Es una parábola muy importante. En las enseñanzas anteriores yo les mencioné que hay cuando menos cinco razones por las que creo que esta parábola debe ser estudiada con mucho detenimiento. Solo para recordar, yo les había dicho, esta parábola es muy importante entender su significado porque es la clave para entender muchas otras parábolas. Según Jesús lo dijo en Marcos 4.13. Además, debemos estudiarla con cuidado porque esta parábola explica el complejo crecimiento del cristianismo en el mundo. Por un lado se ve tan lento y por otro lado, no importa porque cuando alguien se convierte al cristianismo de corazón, lleva muchísimo fruto. En tercer lugar, debemos estudiarla con cuidado porque esta parábola es una historia que nos mueve al autoexamen espiritual. Y hay otras razones espirituales que voy a dejar para el final. Pero vale la pena continuar entonces con el análisis de esta parábola. Y solo para recordarles hasta donde vamos de lo que ya hemos estudiado. En Lucas 8, versículos 4 al 15 está toda la parábola y se puede dividir en tres bloques. Los versículos 4 al 8 es la presentación de la parábola. Y los versículos 11 al 15 es la explicación de la parábola. Y hay un paréntesis en los versículos 9 y 10. La parábola se registró también en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23 y Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y la parábola consiste, ustedes ya lo saben bien, porque la han escuchado o la han leído aquí mismo. Una historia de un campesino que él tira su semilla y cae sobre cuatro tipos de terreno. Junto a un camino duro y luego vienen las aves rápidamente y se devoran la semilla. Incluso algunas semillas fueron pisoteadas por personas del tráfico. Otra parte de la semilla cae en un terreno de poca profundidad y mucha piedra. Entonces, brota rápido pero se seca cuando sale el sol porque no tiene raíz, no tiene humedad. La tercera cae sobre una parte del terreno que está infestado de espinas y cuando crece la planta, crecen las espinas también y ahogan la planta y no madura. Y por último, otra parte cae en buena tierra, brota, crece y lleva fruto abundantemente. Esa fue la historia. Se acaba la historia, se van para su casa y al anochecer se acercan y le dicen, explícanos esa parábola. Y Jesús les dice, la semilla es la palabra de Dios. Y en el contexto de Lucas 8 se refiere al Evangelio, al mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación que Dios nos ha dado en la Biblia. Y este mensaje tiene el poder para dar vida, es como una semilla. La semilla puede estar años o hasta siglos ahí, pero cuando entra en contacto de los elementos necesarios de la tierra y de la humedad, la semilla prende. ¿Saben que se han encontrado semillas en los sarcófagos de los faraones egipcios? ¿Cuántos años tienen esos muertos? Y las plantan y ¿qué creen que pasa? Lo que acabo de decir. Así que el problema no está nunca en la semilla, está en el terreno en donde descansa. Y cada terreno representa un grupo de personas, dijo Jesús. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, pero dentro de la palabra de Dios, hay un mensaje, el mensaje que Jesús llamó el mensaje del Evangelio, que significa la buena noticia. Y el que cree ese mensaje, no tiene que esperar al día del juicio para saber si es salvo. Es salvo desde ahora, dijo Jesús. Y como Satanás sabe el poder de ese mensaje, entonces, cuando el mensaje es expuesto a las personas, pero las personas son distraídas y son duras de corazón, entonces, Satanás arrebata la semilla, arrebata el mensaje del Evangelio, de sus corazones y las personas distraídas, ni presta la atención, ni se dan cuenta que estuvieron expuestas a la salvación y se les va la oportunidad. El problema allí lo definí como apatía espiritual. En el segundo terreno, el de la roca, representa a las personas que oyen el mensaje del Evangelio y se alegran de descubrirlo y creen por un tiempo. Simplemente el problema de su fe es doble, es una fe superficial y es una fe temporal. Creen, pero cuando vienen las pruebas por causa de la palabra, por causa de Cristo, cuando las personas sufren rechazo, sufren ataque, sufren crítica, sufren castigo de parte de otros seres humanos, entonces, se sienten ofendidas y rechazan la fe. A esto yo lo llamo el problema de la cobardía espiritual. En la apatía espiritual, el enemigo es el diablo, en la cobardía espiritual, el enemigo es el mundo que nos rodea, la gente. Que rechaza a aquellos que siguen a Cristo, según las sagradas escrituras. En el tercer terreno, el de las espinas, la planta brota y crece, pero es ahogada por las espinas, dijo Jesús. Y eso representa a aquellas personas que oyen el mensaje, creen en el mensaje, soportan las pruebas, Pero, los deseos de su propia alma, deseos mundanos, deseos pecaminosos, son los que terminan ahogando la fe. Son como tres parásitos, son tres, Jesús menciona tres. En el evangelio de Marcos y de Lucas, identifica a Jesús a tres, en Mateo solo menciona dos. Los tres asesinos de la fe, llamé yo en la última enseñanza, de hecho expliqué los primeros dos. El primero son las preocupaciones de la vida presente. El segundo es el engaño de las riquezas y el tercero es el que vamos a analizar el día de hoy. Hoy continuamos con esta enseñanza que yo titulé, Descifrando la parábola del sembrador, parte 3. Y hoy vamos a continuar analizando el tercero de estos, de esta especie de parásitos, son como parásitos. ¿Dónde están los parásitos? Pregunto, ¿adentro o afuera? Pues adentro y afuera. Están afuera hasta que te los comes, ¿verdad? Pero una vez que los traes adentro, ni te das cuenta, pero los traes. Una vez yo fui a visitar en la clínica 3 de especialidades del Seguro Social ahí en Guadalajara, a un joven como de 15 años, que estaba muy enfermo, la mamá pidió oración y yo fui a visitarlo. Y subí varios pisos a esa torre y entré a ese cuarto, los conocí y la señora me contó cuál era el problema. Y el problema que tenía ese muchacho era cisticercosis. Había comido carne de cerdo contaminada con ese parásito y los parásitos se albergaron en su cerebro y lo estaban matando. Le hablé de Cristo, oré por él, le pedí a Dios si tendría misericordia de él. En una semana el muchacho murió. Aunque parezca mentira, hay parásitos que matan. Y así también estos tres son capaces de... Jesús, la palabra que usó aquí tres veces es ahogar, asfixiar. Estos tipos de pecados, estos tipos de pasiones que hay adentro del alma humana, son capaces de hacer lo que ni Satanás ni el mundo juntos pudieron hacer. Estos tienen, estos, estas pasiones en nuestra alma tienen más poder que Satanás y el mundo juntos. Son más peligrosas. Al diablo, dice la Escritura, lo resistes y huirá de vosotros. Sométanse a Dios, resisten al diablo y huirá de ustedes. Hay gente que le tiene mucho miedo al diablo y hay gente que dice que es cristiana, sabe más del diablo que de Dios. Mal hecho, ¿eh? Como si fuera tan importante el diablo. Al diablo con someterte a Dios y resistirlo en el nombre de Jesús, el diablo huye. La gente te puede perseguir, te puede meter a una cárcel y ya que te mete a una cárcel, ya que, ya te encerró. Te puede amenazar, te puede quitar tu trabajo, te puede quitar tu herencia, te puede divorciar por hacerte cristiano. Y ya que lo hacen, ¿qué más van a hacer? Matarlos algunas veces, algunos cristianos sufren incluso el martirio. Y después de eso, ¿qué? Ya, se acaba la amenaza. Puedes huir en la persecución como los primeros cristianos de Hechos 8. Te escondes, ya no te encuentran. Pero hay algo de lo que nunca te vas a poder arrancar. De tu propio pecado, de tu propia carne. Esa la trae siempre adentro. El orgullo, la lujuria, el chisme, la envidia, todas estas cosas que traemos adentro. No podemos huir de ellas. Y Jesús nos va a advertir el peligro de tres, en particular, tres situaciones que pueden asfixiar, pueden ahogar nuestra fe. Ya las mencionábamos, las preocupaciones de esta vida, la avaricia. O sea, las preocupaciones de esta vida, dije, es la miopía espiritual. Ver la vida solamente lo de aquí y lo de ahora. No queremos pensar en lo espiritual, no queremos pensar en lo eterno. La avaricia, el engaño de la riqueza. Ese espejismo, ¿se acuerdan que explicamos? El espejismo siempre está delante, siempre vas detrás de él y nunca lo alcanzas. Siempre vas y vas y vas y nunca lo alcanzas. Ese es el engaño de las riquezas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora vamos a ver el tercero. Empiezo leyendo el pasaje paralelo de Marcos 4, 19, pero dice, leo completo el texto. Marcos 4, 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Lucas 8, 14. La semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Voy a empezar explicando esto. Y aquí el enemigo es el hedonismo. Diga hedonismo. Esta es la palabra griega del día. Hedon significa placer. ¿Qué significa hedon? Entonces, placer en griego, ¿cómo se dice? En realidad se dice hedoné, porque es femenino el sustantivo en griego. Hedoné. Hedoné es la palabra griega donde viene el término filosófico hedonismo. Y el hedonismo es la filosofía de la vida que algunas personas han adoptado de que la vida se trata de disfrutar cualquier placer posible. Ya tres siglos antes de Cristo, Arístipo de Sirene propuso a sus discípulos que la experiencia de la vida se trata los placeres del cuerpo. Epicuro, otro filósofo antiguo, por su lado dijo, no, no son los placeres del cuerpo, son los placeres de la mente. Pero los dos estaban de acuerdo en algo. Que la vida se trata de disfrutar los placeres. Ese es el corazón del hedonismo. El hedonismo es esta mentalidad que ha perdurado por los siglos y el día de hoy es muy popular. Hay gente que es hedonista sin saberlo. Es decir, que vive para el placer. Ellos no saben que son hedonistas, pero lo son. Porque esa es la filosofía de la vida. El hedonismo cree que la vida se trata del placer. Ahora, no hay nada de malo en disfrutar placer. Dios nos hizo para experimentar placer. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso en Edén. Edén en hebreo significa, yo les enseñé una vez, placer. Así que Dios es el que hizo el placer. El problema es cuando endiosamos el placer. ¿Entienden lo que decimos? Ese es el gran problema. Y hay gente que llega a ese extremo. En el pasaje de Lucas dice, los placeres de la vida. Los hedonon tubiu. Ahora les explico la palabra vida. Hay dos términos griegos que se traducen vida al español. Zoe, que significa vida en cualquiera de sus formas. Es la palabra más amplia. Salud. Zoe o Zoe. Porque es la Z, la letra griega. Eso es vida. Siempre que la Biblia usa vida eterna. Zoe, aionion. Es ese tipo de vida. La vida completa. Pero hay otra palabra que se traduce del griego al español como vida. Y es la palabra bios. Y eso significa vida física, sensorial. La vida del cuerpo. De ahí viene la palabra biología. El estudio de la vida de los organismos vivos. Todo lo que diga bio, se refiere a la vida que tiene cuerpo. ¿Entienden? Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Que el otro de los asesinos de la fe, otro de los espinos que ahogan la planta, son los placeres de la vida. De esta vida. El pasaje de Marcos que leí, decía los deseos de las demás cosas. Deseos, aquí se usa otra palabra diferente, pitumía. Y en griego significa deseos intensos. Y en este contexto deseos malos, malos deseos. De las demás cosas. ¿De cuáles demás cosas? Las que haya. Es como esas personas que tienen en la cabeza, a ver qué nuevo se inventa, a ver qué nuevo descubro placer para probarlo. Prueba esto. Los placeres que tienen que ver con el cuerpo. Vivir para eso. Lo más obvio, pues son los placeres sexuales. Irrestrictos. Sin límites. La gente que se rinde. Que está buscando siempre más placer físico. Porque eso es muy tangible. Lujuria, le decimos también a eso. Se ha descubierto que adicciones sexuales pueden ser más esclavizantes que la misma cocaína. Las inmoralidades sexuales provocan al cerebro humano que descargue una sustancia que es idéntica en su estructura química a la cocaína. Por eso el sexo es tan adictivo para algunas personas. Dios le puso límites, límites, pero todos tenemos deseos sexuales, salvo algunas cuantas personas que Dios les da el don de continencia. Pero si esto se va de su límite, entonces esto mata la fe de una persona. ¿Por qué creen que hay tanto joven en las iglesias cristianas hoy apáticos espiritualmente? Porque han caído en las redes de la pornografía. Eso asfixia la fe. No es el pecado imperdonable, pero sí asfixia la fe. Pero no solo jóvenes, también adultos. Y no solo pornografía, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Pero eso no es el único placer de la vida. Hay otros placeres de la vida. La lista es interminable, todo lo que toque el cuerpo, todo lo que tiene que ver con los sentidos. El olfato podría ser. Hay gente que tiene colecciones de perfumes costosísimos. La vanidad. La comida. No importa si eres rico o seas pobre. Esta mentalidad de los placeres que pueda, me los voy a dar. Esa es la idea de la que está hablando aquí. Hay un vino que se llama de Almáfil y Moncelo Supreme, que cuesta nada más 40 millones de euros la botella. Y si cuesta 40 millones de euros, es porque hay alguien que los paga. Para darse gusto. Pues de qué se trata la vida según ellos, ¿no? Hay un helado que han hecho especial, con 40 tipos de chocolates diferentes, los mejores del mundo, y con láminas de oro. Que tú te puedes comprar un heladito por 25 mil dólares. Los placeres de la vida, ¿ves? No todo es sexual. Puede ser comida. Pero si tú eres un teporocho allá del barrio más pobre de América Latina, pues a lo único que alcanzas es una copa de aguardiente del venado, que no llega ni a dólar la botella. Pero es tu gusto, ¿no? Mi gusto es, dice la canción aquella, ¿no? No tiene para el helado, pero con unos cacahuates. Cada quien su gusto. Cada quien su gusto. Los placeres de la vida. En el contexto de la segunda venida de Cristo, Jesús advirtió, en Lucas 21, 34, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, otra vez, de la vida biológica. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Cuando dice Jesús, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen, la palabra cargarse aquí significa estar somnolientos, como aturdidos, como te deja la droga, ¿verdad? O el vino. Dice, con disipación, la palabra disipación significa intoxicación, vértigo, dolor de cabeza. Los mexicanos le dicen cruda a eso. Es decir, es gente que está tan entregada al vicio, a la intoxicación. Dice que algunos van a llegar, va a llegar Cristo, ahora los va a agarrar bien borrachos cuando Cristo venga. Los va a agarrar acá en la cruda, todos acá desvelados, somnolientos, y algunos todavía borrachos, embriaguez. Otros con las preocupaciones de la vida, de la vida diaria, de la vida rutinaria. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. ¿Cuáles son los placeres de la vida física que pueden asfixiar nuestra fe? Yo hice una lista, ya dije, el sexo ilícito, los lujos, la comida en exceso, la bebida, las drogas, viajar. Hay gente que se la pasa viajando toda la vida, ese es su gusto. ¿Y cómo vas a ser tú cristiano si te la pasas viajando siempre? ¿No tienes una familia espiritual, una iglesia local en la cual ser parte? ¿Alguien con quien orar? ¿Quién te pide y te dé cuentas? ¿Alguien que ore y que mire por tu vida? No, siempre se la pasa viajando esa persona. O una de las modas actuales son las aventuras, ¿no? Los deportes extremos. Es una cosa muy moderna. Gente que está en eso. Dicen los estudios que la profesión número uno hoy, a la que todos o la mayoría de jóvenes aspira en los países, especialmente de América Latina. ¿Saben cuál es? Cuando yo era niño, me preguntaban, ¿qué quieres ser? Yo quería ser bombero. Y luego me cambió, ya quería ser piloto aviador, ¿no? Después aspiré a más astronauta. ¿Y qué le pasó? Pues encontré algo mejor. Soy pastor. ¿Tú qué querías ser cuando eras niño? Yo tengo una de mis hermanas, le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ella decía, yo tortillera. Y mi papá la trataba de persuadir. Aspira algo mejor, mija. No hay problema con que seas tortillera, pero aspira algo mejor. Y gracias a Dios, sí, es algo mejor. Mi hermana es ingeniero y es maestra de una universidad prestigiosa. ¿Por qué preguntas esto, Luis? Porque la mayoría de los jóvenes de hoy saben qué quieren ser. Influencers. TikToker, YouTuber, Instagramer, lo llámalo como quieras. ¿Por qué quieren ser eso nuestros hijos? O algunos de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque están fascinados por lo que ven. Porque ven al influencer en Tailandia un día, en las pirámides de Egipto el otro, en la Torre Eiffel, tomándose una Starbucks en Portland, y al día siguiente allá en Teotihuacán, y otros en La Parranda, y otros bien guapos. Claro, tienen que agarrar el ángulo correcto, ¿no? Sacarse como 200 fotos y pasarlas por todos los filtros para borrar todas y al final dejar una para que le den un millón de likes. los placeres de la vida. Los placeres de la vida. De esta vida. ¿Cuántas horas se gasta una persona promedio enganchada en los placeres de la vida a través de las redes sociales hoy? Cuando pasamos por la pandemia, a fuerzas tuvimos tiempo. ¿O no? Conocí una familia cristiana. No vienen aquí. ¿Qué me dijo uno de ellos? No pudo leer en esos casi dos años de encierro que tuvimos por la pandemia, no pudo leer ni un libro de la Biblia esta persona cristiana. Pero eso sí, terminó no sé cuántas series de Netflix en todas sus temporadas de ver todos los episodios. Yo podría meter a la lista del sexo, las drogas, los viajes, los lujos, comida, aventuras, también el entretenimiento sin restricción. No estoy satanizando que veamos algo en las pantallas, pero cuando eso se convierte en nuestra vida, eso está diciendo algo. Ahoga la fe. El autor de la carta a los hebreos, cuando les habla a los lectores cristianos, les compara la vida cristiana con una carrera larga, con una carrera atlética, digamos un maratón. Y les dice en el capítulo 12, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿han visto en los Juegos Olímpicos cuando alguien está en una de esas competencias atléticas, no? Cuando va terminando ya y entra al estadio, y está el estadio lleno y toda la gente está viendo y tiene que dar las últimas vueltas y se ve ahí donde dice meta. Entonces, el atleta entra al estadio y ve la meta y todos los testigos están alrededor viéndolo y le empiezan a echar porras, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Vamos a ganar! Cada quien al de su propio país. Entonces, el autor de los hebreos dice, puesto que tenemos en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Imagínense que un corredor que ha avanzado los 41 kilómetros, nada más le queda el último para dar las vueltas ahí en el estadio y llega a la meta, en el último, imagínense que se enrede con algo, imagínense que se enrede con algo, con un hilo que se le atraviese algo, que alguien suerte un perro y el lazo del perro se le enrede en los pies y ahí se acaba todo, ¿se imaginan? ¡Qué desgracia! Aquí dice, despójense, dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, el pecado nos hace caer, no llegamos a la meta, pero el pecado no es el único peligro del corredor, también dice, del peso, imagínate que tú fueras el corredor y entras al estadio y ahí te ve tu abuelita, ¡Eso es mi hijo! ¡Ah! y sale y ya le pone una, una de esas roscas de flores, o no sé cómo se llaman, se me fue el nombre ahorita, de esas, ustedes saben, ya lo da por ganador, no, ya llegaste mi hijo, ¡Ándale! y una vez llévatele y luego tu mamá te pone una medalla por adelante y te empiezan a echar cosas encima, tu cuate, tu mejor amigo, como sabe tus gustos, en lugar de llevarte una de esas, te pone la Playstation 5 ahí, ¡Órale campeón! y te empieza a llenar de peso, todavía no terminas y te van poniendo cosas pesadas encima, ¿qué va a pasar? pues ustedes ya saben lo que va a pasar, hay cosas malas que nos tropiezan, que nos enredan, pero hay cosas pesadas, no son malas pero son pesadas y para lo que nosotros somos llamados pueden ser tan malas como las otras y aquí Jesús las compara con espinas que asfixian, el autor de los hebreos con mochilas, con cosas pesadas, hay cosas que tenemos que saber dejar, ahora aún hay más peligro, fíjense, a veces como ahora estamos en la era digital tenemos dispositivos que traen la Biblia en eso, entonces ya no cargamos Biblias, ni apuntes, ni hojas porque tomamos nota en los dispositivos digitales, electrónicos y leemos la Biblia en ellos, bueno, eso creemos, ¿verdad? porque en ese mismo dispositivo tenemos las redes sociales y los videojuegos y todo y no sabemos si nuestra alma está, nuestra alma está enganchada en eso y estamos pero no estamos, estamos en la escuela pero no estamos estudiando porque estamos distraídos viendo los mensajes que nos llevan, nos llegan, los mensajes de texto, imagínense que hicieran una encuesta cuánto tiempo gastan las personas promedio en contestar los mensajes de texto, revisar las redes sociales, el YouTube al día, es más, ni siquiera necesitan hacer una encuesta, solo miren su celular porque en uno de sus celulares les dice cuántas horas le dedican a la semana a eso, comparen eso, divídanlo entre 10 y lo que les resulte comparen eso con el tiempo que dedican a su vida espiritual a ver cuál gana, fíjense, la décima parte y aún así se sorprenderían. al final del versículo 14 de Lucas 8 Jesús dijo y los placeres de la vida y su fruto no madura la palabra fruto hermanos no está en el texto original el texto solo dice y no madura la nueva versión internacional la Dios habla hoy la nueva Biblia española la Biblia latinoamericana la nueva traducción viviente la Reina Valera actualizada todas esas versiones lo traducen mejor que Reina Valera o que la Biblia de las Américas escuchen la Reina Valera actualizada como traduce dice en cuanto a la parte que cayó entre los espinos estos son los que oyeron pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez eso es lo que dice el texto original la meta final es dar fruto pero antes de dar fruto necesitamos llegar a la madurez para reproducirnos necesitamos madurez hay una implicación de la madurez aquí de la madurez espiritual la madurez espiritual no es solo saber mucho de la Biblia la madurez no solo es con ponernos cosas también es con quitarnos cosas un estorbo de la madurez espiritual son estas cosas las preocupaciones de la vida la avaricia de las riquezas y los placeres de la bios de los sentidos los placeres físicos que no tienen freno en nuestra vida por amor de nuestra alma tenemos que tomar la cruz cada día mortificar el pecado y pedirle Cristo sálvame Señor sálvame de mis deseos y no pongan cara de santos porque yo ya los conozco ustedes son iguales que yo somos de carne y hueso por eso Jesús nos dijo el que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame en lugar de pretender cosas debemos humillarnos ante el Señor cada día y decirle Señor estoy enamorado del pecado libérame ayúdame en lugar de oír tanta música pídele al Señor fuerzas para guardar silencio un momento en lugar de ver tanta cosa pídele al Señor fuerzas para cerrar tus ojos y ver a Cristo o leer su palabra en lugar de comer tanta cosa abstente limítate un poco al final para que te sientas menos mal física y emocionalmente en lugar de sentir tanta cosa con el cuerpo preocúpate por lo espiritual también para que haya balance en nuestra vida y estas cosas no terminen por ahogar nuestra fe aunque no siempre sean malas no todas son malas pero nos ahogan nos ahorcan la fe y entonces en la recta final del pasaje tenemos el versículo 15 finalmente llegamos a la buena tierra pero antes de entrar a la buena tierra tengo que preguntarte que es lo que está matando tu fe que es ese gusto que está asfixiando tu fe que es tu lo sabes cada uno de nosotros sabe cual es su talón de aquiles cada uno de nosotros lo sabe y a menos que nos asinceremos con el Señor y le pidamos socorro y salvación eso no va a cambiar pero para el Señor todas las cosas son posibles para Él Él vino para liberar a los cautivos y darnos las victorias cambiarnos porque tú eres buena tierra que tú eres buena tierra ¿cuál es la tierra? ¿cuál es la tierra?